Esta experiencia es muy buena, es reconfortante. Mi expectativa es mejorar cada día en la comisaría, tratar de tener un mejor contacto con la comunidad y poder realizar una mejor labor como comisario de mi unidad. La verdad que es un encuentro excelente esta iniciativa del Alto Mando y nos sirve como un apoyo permanente a la gestión que nosotros realizamos. Aprender y poder aplicar todos los conocimientos que estamos recibiendo y de esa forma poder contribuir a una mejor institución. Carabineros de Chile. Orden y Patria. Rumbo al Carabinero del Centenario.